¡Suscríbete! Fumando y fumando y fumando aquí de la buena Con unos amigos bien relajados aquí en el melacio No es nada malo Fumando la mochi, la gancha, también la naranja Que él casi se carga, que nadie la aguanta Está fuerte, la mata, hasta el cielo te manda Si quieren fumarla, la recomiendo bien rolada La mota me tiene bien grifo, me tiene arriba ya en las nubes Es lo que yo necesito, un cigarrito, un gallito Smoke it up, es lo que necesito Fumando y fumando y fumando aquí de la buena Con unos amigos bien relajados aquí en el melacio No es nada malo Fumando la mochi, la gancha, también la naranja Que él casi se carga, que nadie la aguanta Está fuerte, la mata, hasta el cielo te manda Si quieren fumarla, la recomiendo bien rolada No es nada malo No es nada malo No es nada malo Si